¿Te gustaría invertir en la Comisión Federal de Electricidad y beneficiarte de esa luz que venden tan cara? ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, porque el vehículo por medio del cual tú puedes invertir en la Comisión Federal de Electricidad es justamente un fideicomiso e hicieron un contrato entre el fideicomiso y CFE Transmisión donde les cedió los derechos de cobro del 6.85% de lo que genera CFE Transmisión. ¿Cómo funciona esto? Está la Comisión Federal de Electricidad, ellos tienen el derecho de cobrar el 100%, pero luego salió el fideicomiso de la CFE, se llama Fibra E y ellos compraron el 6.78% del derecho del cobro. Mira, de entrada es muy fácil comprarlo porque cuesta 27 pesos, con eso lo puedes comprar, se llama CFE Capital y lo puedes buscar con las siglas FCFE y el número 18, así lo puedes comprar. Fíjate, este cuando salió, salió a 19 pesos, ahorita vale 27.25, ha subido 43%. Gracias.